Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Y si son nuevos por acá, yo me llamo Keila y te doy mil gracias por que pasaste a ver este video. Y sí, hoy tenemos jueves de recuerdo o un Throwback Thursday. Como que los jueves nos gusta recordar, ¿verdad? Así que hoy voy a estar recordando maquillaje que es viejito, que tengo en el olvido, pero que es súper, súper bueno. Y quiero estar haciendo este tipo de videos, pues una vez al mes, pues para recordar maquillaje que tenemos en el olvido. Déjenme en los comentarios abajito qué productos de maquillaje les gustaría ver para el próximo jueves de recuerdo. Y saben que me estaba acordando que en Honduras iba esta emisora que yo soy de Honduras, que tenía este jueves de recuerdo y ponían así como que música viejita. Eso fue ya a tiempos, no sé si aún lo hacen. Déjenme en los comentarios abajo si ustedes son de Honduras, cómo es que se llama esta emisora y si aún hacen este programa. Pero bien, si quieres ver cómo recreé este look de acá y qué productos utilicé, solamente quédate ahí viendo. Ok, y voy a empezar recordando este primer de acá. Este es de la marca NYX y se llama Hydra Touch. Es un primer que es en forma de aceite. Para los que miran mi video ya saben que este primer me encanta. Es viejito ya en el mercado, pero yo siempre, siempre lo uso. Es muy bueno para pieles secas. Y pues lo voy a estar poniendo en toda mi cara. Y voy a empezar empezando con el primer porque como este es en forma de aceite, pues para mientras haga mis ojos, este primer se va a absorber un poquitito más en la piel. Ok, y la paleta del video de hoy va a ser esta de Huda Beauty, que es la Desert Dust Palette, que es una de mis paletas favoritas de esta marca. En realidad tiene unas tonalidades preciosas. Uno de mis colores favoritos en esta paleta es Twilight y Angelic. Me encantan esos dos tonos. Y pues cuántos no amamos esta paleta. Y yo sé que muchos tenemos en nuestra colección esta paleta. Así que voy a estar empezando con este color de acá, que se llama Desert Sun, para sellar lo que es el primer de ojos que ya puse. Como siempre, el MAC Paint Pot en el color Painterly. ¿Saben que les quiero comentar una cosa? Esta paleta es mucho más vieja que esta de acá. Esta es la Rose Gold Palette Remastered. Y siento que las sombras con lo que pasa el tiempo en esta paleta como que se secan. No sé, es como que bien rara. Esta paleta ha sido una de mis favoritas por mucho tiempo atrás. Pero no sé, últimamente siento las sombras de esta paleta bien rara. Pero esta, como les digo, es más vieja. Y en esta pues no siento que la fórmula haya cambiado ni nada. No sé si soy yo, si estoy loca o qué. Déjenme abajito si a ustedes les ha pasado eso con esta paletita, la Rose Gold. Bueno, no sé qué look me voy a hacer. Lo que me encanta de esta paleta es que tenemos bastante variedad. Podemos hacernos looks pues neutrales, looks moraditos. También looks bastante cálidos por estos anaranjados de acá. Creo que me voy a hacer algo moradito porque como les digo, el color que me fascina de esta paleta es este que se llama Twilight. Y voy a estar empezando con este color que se llama Eden. Y voy a estarlo poniendo como tono en transición en toda la cuenca de mi ojo con esta brochita que es la JH30. Miren lo que les digo, se difumina súper rápido estas sombras. No siento que haya cambiado la fórmula ni nada. Y es una paleta bastante viejita que en realidad casi no le doy amor. Creo que esta paleta la voy a estar regalando porque ya casi no la uso. Y siento que alguien le puede dar más cariño del que yo le doy. Voy a ir ahora con este color que se llama Amber. Este color lo voy a estar concentrando en la esquinita exterior y también en la cuenca pero un poquitito más abajito del color que pusimos primero. Voy a ir con esta brochita que es de Anastasia Beverly Hills. Voy a tomar este color que se llama Amethyst. Y es un color bastante morado y también es uno de mis colores favoritos en esta paleta. Lo voy a estar aplicando aquí en la esquinita exterior de mi ojo y lo voy a estar poniendo así como que a toquecitos primero y después lo voy a estar difuminando. Y también lo voy a estar sacando para las esquinitas exteriores. Y ahora lo voy a estar difuminando con esta brochita pero no estoy tomando ningún producto. Solo voy a difuminar este color. Este color moradito es un color que no es como que tan pigmentado pero puedes como construir el color que quedas. Y por eso me gusta porque tampoco no es nada de parchoso. Voy a estar cortando ahora la almendra de mi ojo solo hasta la mitad. Voy a estar utilizando este corrector de L'Oreal. No es viejito pero esto me gusta hacerlo para que el look de maquillaje quede como más nítido y como quede un poquito más definido. Así que voy a estar haciendo esto ahorita. Ok, y una vez cortada la almendra voy a pasar a poner este color precioso de acá que se llama Twilight. Voy a estar humedeciendo la brochita. Y lo voy a estar colocando. ¡Ay! ¡Es precioso! Ok, voy a pasar rápidamente a ponerme pestañitas. Voy a limpiar las esquinitas de acá con una toallita húmeda y ya regreso. Ok, saben que siento que le hace falta un poquitito más de glitter a estos ojos y voy a estar utilizando. Estoy recordando este viejito pero favorito y muy bueno. Y es un delineador de Urban Decay que son de estos que son como de glitter, que son los Heavy Metal. Así que este es en el color John Shawl. Y voy a estar comiendo pues este glitter así como que en todo es mi palpado móvil. Para base voy a estar recordando esta viejita. Este es de MAC, que es la Pro Longwear Nurturing Waterproof Foundation. ¿Qué nombre tan largo? Yo tengo el color NC40. Es una base que es muy buena. Es de larga duración. Es de full cobertura. Y wow. Yo ya he tenido como tres de estas. Y pues es muy bonita. También se mira muy bonita en fotos. No tiene nada de flashback ni nada de eso. Y la voy a estar difuminando con esta esponquita que es de la marca ELF. De corrector estoy utilizando el Tarte Shape Tape. Mi corrector favorito número uno. Yo lo tengo en el color Medium. Ahí vamos. Voy a estar terminando mis ojos en la parte de abajo. Y voy a estar utilizando primero este color que se llama Amber. Y lo voy a estar difuminando ahí en las pestañitas inferiores. Ahora voy a estar utilizando el color Amethyst. Y también lo voy a estar difuminando ahí abajo en las pestañitas inferiores. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de este delineador en glitter. Y lo voy a estar también difuminando un poquitito aquí debajo de mis pestañitas. Pero bien cerquita a lo que es mis pestañas. Y esta base y este corrector no se necesitan sellar. Esta base es un poco mate. Así que voy a pasar ahorita al bronzer. Voy a utilizar este que es de NARS. Y es de Laguna Tiaré. Un bronzer bastante viejito. Pero es buenísimo, buenísimo. Y voy a estar utilizando siempre esta brochita. Y voy a estar me haciendo un poquitito así como que de contorno. Pero este bronzer para lo que más me gusta es como para darle un bronceado a mi cara. Porque sí tiene como un poquitito de brillitos. Pero es muy, muy bonito. Ok, veis, así voy a hacer un poquitito de contorno más con esta paletita de Wet n Wild. Y esta es en el color Caramel Toffee. Voy a estar utilizando esta brochita que es de MAC. Y solo voy a estar poniendo un poquitito de esto. Aquí. En la nariz otro poquito. Otro poquito por acá. Y para blush voy a estar utilizando este de MAC. Este es en el color Breezy. Es un color bastante como vibrante. Se podría decir. Es como bastante oscuro es la cosa. Pero me encanta. Tiene como unos... Es como un blush satinado. Es muy lindo. Ustedes ya saben que estos blushes de MAC son un éxito. Y voy a estar poniendo un poquitito de este colorcito aquí en las mejillas. Y ahora para el glow. Voy a estar utilizando este de MAC. Que ya días que no lo utilizo. Y ya días que lo tengo. Este es en el color Beaming Blush. No. Ya. Beaming Blush. Que ya días no lo utilizo. No sé por qué. Porque es súper, súper lindo. Y prácticamente está como nuevo. Pocas veces lo he utilizado. Y miren qué lindo es. La verdad es que no nos podemos negar que algunos productos de MAC son súper, súper buenos. No sé por qué es que olvidamos la marca de MAC. Como que ya no nos sorprenden. Como que son... Se han vuelto como que bien aburridos. Ok. Y para lipstick. Estaba pensando así como que ir con un moradito nude. Nude. Pero la verdad me voy a ir con este morado de acá. Que es... Bien morado. Y este es de Too Faced. Y es en el color Drunk Dial. Es un lipstick bellísimo. La fórmula de estos lipsticks me encanta. Y el empaque también. Así que voy a ir con este lipstick el día de hoy. Y estos lipsticks huelen delicioso, delicioso. Ok. Y todo este maquillaje lo voy a estar sellando con el MAC Fix Plus. Que la verdad es un buen setting spray para sellar tu maquillaje. Es muy bonito. Y también te funciona como primer. Y pues este es un viejito que lo compro, lo compro, lo compro. Y lo vuelvo a comprar. Así que voy a estar sellando este maquillaje el día de hoy con este. Ok, bellas. Y ya quedó así el look terminado. Les contaré que me encanta como quedó este look. Creo que sí me gustaría este look con un lipstick más nude. Pero bueno, para variar está bonito. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Por favor no olviden dejarme en los comentarios abajitos que otros productos les gustaría ver para el próximo jueves de recuerdo. Así que si no están suscritos a mi canal también se pueden suscribir y activar la campanita para que sean notificados cuando suba un video nuevo. Así que bueno, sin más nada que decir. Bye bye. Dios los bendiga. Recordando este viejo pero favorito. Es un... Para base voy a estar recordando este el día de hoy. Esta es la MAC Pro Longwear Nurturing Waterproof on the... Bueno, a base voy a estar probando este. Y ahora voy a estar... Ustedes ya saben que estos blushes de MAC son un éxito. ¿Se acuerda vos? ¡Ah! Suke enну. feelis 게 topo.